Hola, hola, ¿cómo están? Es muy común que después del invierno y todo el uso que le damos, la parrilla se oxide. El óxido carcome la base, la estructura y es peligroso, se podría desfondar, así que claramente no resiste otra temporada. Y es el momento de pensar en algo nuevo. ¿Qué les parece que a partir de un tambor metálico hagamos una nueva parrilla, pero que además tenga un horno? A partir de un tambor que mide 58 centímetros de diámetro por 89 centímetros de alto, que antes fue usado para almacenar aceite comestible, construiremos una parrilla y horno con dos puertas, dos bases divisorias en su interior, dos zonas para el fuego, una parrilla para asar y dos ruedas para trasladarlo. Para empezar a trabajar, lo primero que vamos a hacer es cortar la tapa superior del tambor con el esmeril, pero antes vamos a echar un poco de agua adentro para evitar la combustión con las chispas. El disco de corte se instala con la herramienta desenchufada o sin batería y siempre usando el protector de disco y el mango del esmeril. Para trabajar nos ponemos pechera de cuero de descarne para protegernos, guantes del mismo material y un protector facial. El mango del esmeril se puede cambiar de posición para trabajar más cómodos y seguros. Cortamos solo la tapa del tambor, tratando que el disco vaya lo más parejo posible al borde de la circunferencia. Aunque este tambor se usó solamente con aceite comestible, lo vamos a lavar muy bien con una antigrasa para evitar que se inflame cuando prendamos el fuego. No recomendamos usar tambores que fueron anteriormente recipientes de productos químicos como diluyentes, solo de productos comestibles. La hidrolavadora pulveriza agua a presión y gracias a que se le puede incorporar un recipiente con limpiador, la suciedad sale con facilidad. Vamos a abrir dos puertas, una de acá para el fuego y otra para el horno. Y acá arriba haremos unos cortes en diagonal para tener un mejor acceso a la parrilla. Para tomar las medidas de los cortes, lo mejor es hacer una línea vertical en el eje del tambor. Como mide 58 centímetros de diámetro, lo hacemos a los 29 centímetros. Luego, a 4 centímetros desde el piso, hacemos la primera marca para una de las puertas. Contamos 15 centímetros a cada lado de la línea y un alto de 22 centímetros. Así tendremos una primera puerta de 30 por 22 centímetros. Para la segunda puerta, marcamos de la misma forma, pero con medidas de 18 centímetros a cada lado de la línea del centro y 24 centímetros de alto, para tener una puerta de 36 por 24 centímetros que empieza justo después del borde redondo. Los cortes en diagonal para acceder a la parrilla los hacemos midiendo 25 centímetros a cada lado con un alto de 10 centímetros y luego tiramos una diagonal hasta los 15 centímetros. Nuevamente, nos ponemos las medidas de seguridad, pechera, guantes y máscara facial para comenzar a cortar. Si se fijan bien, no terminamos de cortar las esquinas de las puertas para que se mantengan en su posición. Así podemos soldar con tranquilidad los pomeles y nos aseguramos que las puertas no se descuadren. Como bisagras, usaremos cuatro pomeles que tienen la ventaja que se pueden desmontar. Por eso las pondremos con las estrigas mirando hacia arriba. Ponemos la pinza que trae la máquina soldadora en el tambor para que haga puente y con el electrodo tocamos suavemente la zona a soldar para que no se pegue y podamos hacer una línea con la soldadura. Se sueldan armadas. Una se suelda a la puerta y la otra al tambor. La posición es a un centímetro desde cada esquina. Para soldar, usamos guantes largos, también de cuero y una máscara fotosensible que nos permite ver el trabajo sin encandilarse. Es muy importante usar este tipo de protección ya que no se puede mirar directamente las chispas cuando se está soldando. Además, protege la cabeza y el cuello de las chispas. Para terminar bien las puertas, vamos a aprovechar de soldar estos pestillos que también son resistentes al calor. Los vamos a poner al eje de cada puerta en la altura. En la de abajo a 11 centímetros y en la de arriba a 12. Y cuando terminamos de trabajar con las puertas, cortamos con el esmeril las esquinas que habíamos dejado unidas para que no se descuadraran mientras poníamos los cobeles. Aquí ya se notan mejor los espacios. Tenemos el fuego abajo, al medio del horno y arriba la parrilla. Para cerrar bien estos espacios, tenemos que cortar tres círculos de 58 centímetros de diámetro, que es el diámetro del tambor. Dos de latón y uno de malla arma para la parrilla. Para medir los 58 centímetros de diámetro, usamos como referencia la tapa del tambor. Hacemos dos círculos de latón que los cortamos con tijera o jaladera. Nos servirán de base para el horno y la base del fuego. Y un círculo con la malla ACMA para parrilla, que lo cortamos con el esmeril angular y un disco de corte, usando todas las medidas de seguridad para protegernos de las chispas. Para firmar cada una de estas bases, cortamos trozos de pletina de 38 por 4 milímetros. Necesitamos dos de 58 centímetros y cuatro de 27 centímetros. Además de cuatro de 6 centímetros y cuatro de 8 centímetros para montar la parrilla. Para firmar las bases de latón, que serán para el horno y para la base del fuego de la parrilla, vamos a armar dos cruces con estas pletinas que vamos a soldar por la parte interna del tambor. La primera cruz, que es la del borde, la soldamos a 31 centímetros desde el piso. Primero se suelda la pletina más larga de 58 centímetros y después se forma la cruz con las dos pletinas más chicas de 27 centímetros. Para soldar, nosotros usamos electrodos punto verde 6011 con una medida de 3 32 pulgadas. Punto verde quiere decir que es para trabajos livianos, como la carpintería que se hace en metal. También podría ser punto azul para trabajos semi-industriales o punto rojo para trabajos industriales y pesados. La segunda cruz va a 29,5 centímetros desde el borde superior y nos servirá para apoyar la base donde haremos el fuego para asar. Para montar la parrilla, soldaremos 4 trozos de 6 centímetros de pletina que van a 10 centímetros desde la base del latón. Para que la parrilla tenga distintas alturas y poder jugar un poco con la intensidad del fuego, le soldamos estas pletinas de 8 centímetros de altura. Así simplemente, si quisiéramos subirla y bajar la intensidad del fuego, simplemente las hacemos calzar con los topes interiores. A esta parrilla le vamos a poner dos ruedas y dos patas. Para eso ya cortamos con esmeril angular de un perfil de 40 milímetros, dos trozos de 18,5 centímetros de largo, uno de 34 y uno de 44 centímetros. Formamos una U con el trozo de 34 centímetros y dos de 18,5 centímetros, uniendo las esquinas con la escuadra imantada que mantiene firme para que no se mueva mientras soldamos. Al trozo de 42 centímetros, le soldamos las dos ruedas en cada borde del perfil. Y después, ambas piezas las soldamos a la cara inferior del tambor. Las patas hacia adelante y las ruedas hacia atrás. Ambas alineadas con la línea del eje del tambor. Con estas estructuras, logramos tener dos patas que permiten dejar el tambor estable en el suelo y dos ruedas para trasladarlo si es que necesitamos moverlo del lugar. A la soldadura se le puede mejorar la terminación desbastándola para pulir y alisar la terminación. Todo eso se hace con el mismo esmeril angular y un buen disco de desbaste. Además de trabajar con el metal, el esmeril nos sirve para cortar y pulir madera y hacer trabajo de limpieza y remoción de suciedad muy pegada. Todo depende del accesorio que le pongamos al esmeril. El mejor complemento para nuestro proyecto es una buena pintura para alta temperatura que sin duda nos va a ayudar a mejorar la terminación de nuestro tambor. Escogimos un negro mate que le va a dar una terminación industrial espectacular. Este spray se aplica en capas delgadas y sucesivas. No es necesario dejar secar entre ellas, limperizando a una distancia de 30 centímetros. Después, el secado completo se obtiene en una hora. Ya tenemos el horno prendido. Vamos a dejar un pancito masado a puertas cerradas. Acá en la parrilla. Carne, choripán, verduras. Qué buen proyecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que sepan cuándo estrenamos un nuevo proyecto. Yo me quedo acá. Nos vemos. Chau, chau. Encuentra todo en Zodimac, en nuestra app y en falabela.com y en el saco. 10 y en falabela.com Chau. Chau.